Mi nombre es Jorge Benjamín González Sauceda, tengo la edad de 30 años y mi modalidad es el deporte de paratletismo en ciegos y débiles visuales. Mi primer evento internacional fue en un mundial en 2009 en Colorado Springs, un mundial juvenil, iba iniciando en ese año. Pues nunca se me va a olvidar porque yo recuerdo que obtuve dos medallas de oro, una de plata y un bronce. Imagínese poder subirte al podio en un mundial juvenil, algo que tampoco se me va a olvidar en esas temporadas fue mi primera clasificación en los juegos para Panamericanos que fueron en Guadalajara 2011. Y cuál fue la sorpresa para México, para Sinaloa también, pues tuvimos la dicha y la oportunidad de poder subirnos al podio y otorgarle a México dos medallas de plata y una de bronce. Un atleta no se hace por sí solo, un atleta para poder llegar a ser campeón primero que nada tiene que tener un buen respaldo de equipo. Pues en este gobierno, este año de gobierno, pues hemos tenido más el respaldo de nuestro gobernador. Para muestra, pues un botón, el resultado que han tenido en la Paralimpia Nacional ahora en el año 2023 que acaba de culminar. Los resultados no se dan de la noche a la mañana, los resultados son entrenar día con día, ser disciplinado y que luchen, luchen por sus sueños si quieren ser alguien en realidad en el deporte. Sinaloa late por su gente. Sinaloa, gobierno con sentido social.